Buenas noches a todos los presentes aquí Quería felicitar este nuevo año En nombre de Padre, de Filho, de Espíritu y de Santo Buenas noches a todos los presentes en todo el mundo Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Hey! Yo take... 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 Yo... 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.